La Contralora General informó a los integrantes de la Comisión de Asuntos Hacendarios que la entidad fiscalizadora no avala la liquidación de presupuesto del año 2020. Para la jerarca, persisten errores asociados con la clasificación de las partidas presupuestarias, así como ingresos no registrados por concepto de cuotas obrero estatales a la Caja Costalvicense del Seguro Social. Ante el contexto del país, más que nunca se requiere de una cultura de clasificación robusta que permita tomar las mejores decisiones, anticipar riesgos e informar con transparencia. La jerarca enfatizó que los efectos de la pandemia profundizaron el equilibrio en el presupuesto nacional, aumentando significativamente el nivel de endeudamiento del país en niveles alarmantes. Para el 2020, se evidenció un ajuste en el presupuesto del sector público en procura de buscar espacios fiscales o nuevas fuentes de ingreso para seguir brindando servicios esenciales a la ciudadanía. En materia de Hacienda Pública, se debe seguir creando capacidad en temas de inteligencia social, resolución de problemas y procesos y datos, así como de estrategia y cultura, además de avanzar hacia la modernización de la gestión financiera con procedimientos apegados a las mejores prácticas y visión estratégica. En cuanto al gasto, la Contralora expresó que existe incertidumbre sobre la exactitud de las partidas de remuneración del Ministerio de Educación y el posible pago de más en remuneraciones de dicha cartera. Según estimaciones de la Contraloría, de haberse registrado todos los gastos, habría incrementado el cálculo del déficit financiero del Gobierno Central en un 0.4% del Producto Interno Bruto. Respecto al pago de intereses, la Contralora advirtió que el saldo de la deuda del sector público no financiero alcanzó un nivel histórico del 82.8% del Producto Interno Bruto impulsado por el comportamiento del Gobierno Central. Por su parte, la legisladora socialcristiana María Inés Solís Quirós resaltó el rechazo por parte de la Contraloría en la liquidación presupuestaria, ya que este es un tema recurrente, por lo que manifestó que se debe buscar una alternativa para asentar responsabilidades administrativas. Esto se ha vuelto una dinámica que no nos lleva a nada, además, porque nada pasa. Ustedes vienen, vienen aquí, dicen que esto no tiene que aprobarse. Nosotros negamos la liquidación presupuestaria, va a plenario, plenario nos apoya, se niega la liquidación presupuestaria y nada pasa. Contralora, ¿qué tenemos que hacer para que hayan responsabilidades administrativas sobre todos estos tipos de fallos? Se siguen dando las situaciones, ¿por qué? Porque consideramos que son temas de fondo, son muy estructurales, no es tan sencillo cambiar un sistema de información, ¿verdad?, que tiene tantos años y tantas cosas que corregirles. Sin embargo, ha habido, digamos, mejoras. Cuando en el plenario se emiten recomendaciones para las instituciones, uno ahí es donde también esperaría un poco más de fuerza en estos temas. Similar es la posición del legislador Otto Roberto Vargas Víquez, quien también pidió sentar responsabilidades ante los errores señalados por la Contralora. Doña Marta, esto es reincidente año con año y no se soluciona. Entonces, doña Marta, ¿usted me puede decir quiénes son los responsables de todo esto? También la Contraloría apreciaría mucho también el apoyo, digamos, en estas luchas de la Asamblea Legislativa, un mayor seguimiento cuando se está discutiendo o recomendando sobre la liquidación del presupuesto, para que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio de Planificación, que son los que tienen a cargo estos informes de evaluación de resultados físicos y de la liquidación del presupuesto, pues realmente se preocupen por mejorar también, no que lo hagan solo porque la Contraloría está ahí.